Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, FECOTRA Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. La seccional CABA de FECOTRA presente en el preforo por la Ley Federal de Economía Solidaria. El pasado viernes 24 de abril se llevó a cabo en la sede de la cooperativa Chilabert un preforo por el anteproyecto de Ley Federal de la Economía Solidaria orientado a las empresas recuperadas y cooperativas de trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La FECOTRA participó de este evento a través de la presencia de Matías Bonfrate y Darío Farsi, representantes de la seccional local. Proyecto Factorial presenta la iniciativa Tribus, Juegos que Juntan. El jueves 7 de mayo la cooperativa de trabajo Factorial presentará en el marco de la Feria Internacional del Libro la marca colectiva Tribus, Juegos que Juntan, iniciativa que nuclea a los juegos de mesa Coopolis de Factorial, Combate de San Lorenzo, de la cooperativa Épica, Mundo Pi y Curiosos Kids. La presentación se realizará a las 17.30 horas en el stand 228 de Fabro Ediciones, pabellón azul del predio de la Rural. Darío Mónaco, referente de FECOTRA en azul, visitó la Corporación Mondragón en el País Vasco. El representante de FECOTRA, seccional centro de la provincia de Buenos Aires y director de Economía Social y Cooperativismo de la Municipalidad de Azul, Darío Mónaco, viajó junto a otros cooperativistas del sector agrícola para visitar la Corporación Cooperativa Mondragón en el País Vasco, España. El objetivo de esta visita fue conocer e intercambiar experiencias con este grupo empresarial cooperativo, recibir capacitación y tomar lecciones para aplicarlas después en las organizaciones cooperativas nucleadas, en la Federación y en la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Sobre este tema ampliamos con Darío Mónaco, presidente de la seccional centro. Una experiencia maravillosa desde el punto de vista personal y desde el punto de vista del aprendizaje colectivo que pudimos recabar para llevar hacia el interior de nuestras cooperativas. Teniendo en cuenta puntualmente que, digamos, nosotros estamos en un proceso cultural de transformación de nuestras cooperativas y especialmente haber llegado a Mondragón significó la conjunción, digamos, del trabajo que tiene el País Vasco hacia el interior de sus empresas y también hacia lo que tiene que ver con su comunidad, digamos, ¿no? Particularmente ellos han puesto el acento en el mejoramiento de las empresas, han creado sus propias universidades, digamos, sus centros de capacitación cooperativa, han ido forjando todo eso en forma conjunta, digamos, ¿no? Ni ser separado una cosa de la otra. Eso es algo muy novedoso, digamos, ¿no? Para nosotros, digamos, ¿no? De qué manera ellos fueron construyendo toda la herramienta que necesitaban para tener sus empresas, que sean eficientes, que haya educación cooperativa, digamos, ¿no? Lo han llevado todo en un proceso conjunto. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada Contacto, info arrobafecotra.org.ar